Creo que tomaste la decisión correcta de alejar a Ender de la compañía por un tiempo, papá. De verdad, no te imaginas lo bien que me hacen sentir tus palabras. Me refiero a que fue una decisión inteligente. Hablé con Beril anoche. ¿Y qué te dijo? Que las cosas no están bien. Ender hace cosas a sus espaldas, papá. ¿Cómo qué? Beril tampoco lo sabe, pero mencionó que Ender aumentó el número de guardaespaldas. Hace llamadas telefónicas secretas y tiene hombres armados a su alrededor. ¿Entonces Ender está en problemas? Supongo que en graves problemas, papá. ¿Todavía se encuentra ocupado? El señor me dijo que será todo un placer atenderla, considerando que se trata de usted. Pero desgraciadamente tendrá que esperar unos 30 o 40 minutos porque aún se encuentra ocupado. Tome asiento. Este asunto es sobre su hijo. A un lado las formalidades. Te haré las formalidades. No, no, no. No, no, no. Dile al señor que ya despertó. Dile al señor. Dile al señor. Por aquí, por favor. El señor lo está esperando. ¿Cómo que un señor? En breve él estará con usted. Lamentamos mucho haberlo traído hasta aquí, pero estaba inconsciente. No tuvimos más opciones. O lo dejábamos en la calle o lo traíamos. ¿Cuántos son ustedes? No entiendo. Pues estás hablando en plural. ¿Por aquí? Uh-huh. No entiendo. No entiendo. ¡Gracias! La de arriba es tuya La compré para tu cumpleaños Pero aún no es mi cumpleaños La compré cuando cumpliste 15 años Pero conoces a tu madre Nunca te dejó jugar con algo peligroso Conoces a mi madre Obviamente me conoces a mí también Y me compraste un regalo Pero no sé quién eres Digamos que un amigo Por ahora Te golpeaste muy fuerte la cabeza No quiero provocarte otro shock ¿Qué tipo de shock? Con este tipo de lesiones cerebrales Tenemos que ser cuidadosos Pero no te preocupes Mientras estabas inconsciente Los médicos te revisaron No hay problema Dime quién eres Soy un amigo Ya te lo dije De tu madre Y tuyo también Ender No tienes por qué sentirte atemorizado Por ahora Estás a salvo conmigo Ah, por cierto Pude averiguar quiénes fueron esos Hombres que te atacaron Y serán castigados No te preocupes Ahora Dime, muchacho ¿Quién demonios es Daján? Un maníaco ¿Y cuál es tu problema Con ese hombre? Es el exprometido De mi esposa Suficiente Bueno ¿Qué quieres hacer? Quiero despojarlo de todo Ender Primero tienes que pensar En las cosas pequeñas Su corazón Es decir Es decir Beril Es la mujer Que más amo En este mundo Y Daján Me la quitó Quiero que sufra De la misma manera Que yo Le quitaré A su amada A esa tal Selvín Es decir Su corazón Entendido Rami Que más Vamos a ir A esa tal Kontakt A Or A A A đến